está ahí Héctor todavía está viviendo por ahí en Urabá Héctor todavía está viviendo por ahí en Urabá Héctor, el de abajo él tiene una casa propia ya ¿sí? pero aquí papá estaba construyendo qué triste mi papá como le estaba yendo bien pero hizo mal los negocios también que qué triste mi papá como le estaba yendo bien por allá y se le dañaron los negocios no, y creo que él me contó que también hizo una mala gestión compró cosas que pues para que yo ya salte allá eh, listo yo lo que iba a hacer era ir por el caballo blanco que está dijeron que está acá entonces no sé qué va, Héctor qué va, Héctor lo que va a hacer ¿Hay algo en el umbral? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué será? Carne asada A ver Manzanita Manzanita Siempre me gusta ¿Qué va a ver? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, espera, cojo, que está haciendo todo al revés. Complicándome la mierda. Complicándome la mierda.